Palabras del señor Presidente de la República, Ollantumar Atas. Muchas gracias, queridos compatriotas. Hoy día estamos llegando al final de esta reunión de trabajo denominada Consejo de Ministros Descentralizados. Hoy día, con mucho orgullo, lo hacemos en Tacna, una región histórica y heroica de nuestra patria y señalando que hoy día Tacna no pierde, hoy día Tacna gana y que el fallo de la Haya tampoco le ha hecho perder nada a Tacna. Creo que es importante reivindicar a Tacna y es importante reivindicar nuestra historia. Quiero señalar además de esto que el gobierno central está llegando después de la interacción que ha habido con los alcaldes provinciales asesorados por los alcaldes distritales, que son los que conocen lo que está pasando al día a día en sus localidades, igual que en los provinciales, y en las reuniones que hemos tenido, digamos, en el otro ambiente con otros alcaldes distritales que se han juntado en una mancomunidad y otros más que han querido un momento dialogar conmigo. Estamos alcanzando un compromiso que se ha leído ya, es un compromiso que supera los 2.000 millones de dólares, los 2.000 millones de soles. Estamos ahorita en aproximadamente 2.045 millones de soles y la idea es subirlo a más. Algunos ministros se han puesto nerviosos cuando habla de dólares, para que estén atentos porque está haciendo calor, sobre todo al ministro de Economía. Pero lo importante es que, vamos, hemos escuchado los requerimientos de los alcaldes con una política de administrar y conducir el país con dos visiones, ¿no? Una visión multisectorial que me lo dan los ministros y una visión territorial que me la dan el presidente regional que por motivo de salud se ha retirado un momento, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales. De tal manera que eso nos hace darle dos formas de ver el país, ¿no? No basta solamente una radiografía, sino ahora le estamos haciendo una tomografía también y nos permite atacar estos bolsones de pobreza, bolsones de exclusión, de injusticia, de olvido, entre otras cosas más. Esto que se entienda es una tarea, una política que viene haciendo el gobierno en todas las regiones del país. Hoy día correspondía a Tacna, dentro del plan de trabajo que nos hemos trazado, hoy día correspondía a Tacna darle esta buena nueva de una serie de proyectos emblemáticos, proyectos que la población esperaba, pero también necesito del presidente regional, de los alcaldes, el compromiso que, como lo ha dicho Fidel, es un tema de trabajar en coordinación. Que los alcaldes nos ayuden en presentar los expedientes técnicos, porque, como lo he dicho en la plaza, lo que estamos hablando acá, estos 2.045 millones, poco más de 2.045 millones y que ojalá pueda subir más, es plata del Estado, es plata que pertenece a todos los peruanos y, por lo tanto, para entregarla, para financiamiento, necesito yo determinados pasos previos que tienen que hacer los alcaldes, que son expedientes técnicos, viabilidad, factibilidad, una serie de procesos que nos permitan a nosotros entregar el dinero, transferir las partidas, a fin de tener la tranquilidad, nosotros también para rendir cuentas de que los recursos que están saliendo del impuesto que pagan todos los peruanos vayan a obras que vayan a tener un buen fin y que beneficie a los peruanos y peruanas. Eso es fundamental, esa es la regla de la democracia, es la regla de la transparencia y poder nosotros estar en condiciones de rendir cuentas al país de todo lo que se utiliza del erario nacional. Para esto también invoco a los señores alcaldes, gobierno regional, que por favor pongamos atención en que estos proyectos se ejecuten, porque no basta el compromiso que hoy día suscribimos, sino la atención que ustedes le pongan día a día que el proyecto avance, interactuar con los ministros. Esa es otra de las fortalezas que se genera en los MDs, que los alcaldes pueden en estos momentos, como se ha venido haciendo, hablar con el ministro, el ministro los atiende y van viendo los temas pequeños, que si no se hubiera conversado y se pone en un papel, probablemente ni se entienda o simplemente entre a un archivo porque no se comprendió cuál era la urgencia, cuál era la necesidad, no se tuvo la facilidad de absorber las dudas, las preocupaciones que puede tener el ministro para determinados proyectos. Por eso es fundamental que en este CMD los alcaldes hayan estado junto con los ministros interactuando y en el transcurso todavía, si tenemos un tiempo, podrán interactuar más porque los ministros todavía van a permanecer un rato más, pero además de esto también invocar, particularmente porque este año es un año de elecciones regionales, municipales, campañas, que estos recursos vayan a donde se está transfiriendo, a la escuela, al puente, a la carretera, no a la pancarta, no a la portátil, no a las propagandas, a radiales, televisivas. Ese sería delito y se pueden ir presos. Es decir que, por favor, no mezclemos las cosas. Esto lo digo particularmente y claramente también, sobre todo para los que con toda legítima expectativa quieren seguir sirviendo a su pueblo y quieren ir a las reelecciones. Eso debe quedar también meridianamente claro. El otro tema es que hoy día tenemos nosotros que saludar y felicitar la visión de los alcaldes, la visión de su presidente regional porque son alcaldes que entienden que Tacna no puede vivir aislada, que Tacna requiere de la integración, interacción, no solamente de las regiones que lo circundan como es Puno, Moquegua, sino también requiere del comercio que se viene generando con Chile, particularmente en Arica. Y esto dinamiza la economía. Por lo tanto, Tacna, con esta visión de desarrollo que tienen sus alcaldes, plantean un escenario nuevo en el cual se combinan un conjunto de actividades económicas productivas. Se combina una visión de la necesidad que Tacna tiene de fortalecimiento hídrico y de la ampliación de su frontera agrícola. También se puede ver, y me llevo esa visión, de autoridades locales y regionales que quieren y valoran sobre todo la paz social y que aquí están apostando por lo que es el desarrollo, por lo que es el profesionalismo de tener una política de gestión y de buena relación con el gobierno central para poder sacar rápidamente los proyectos que requieren Tacna. Saludo que, como decimos, los alcaldes la tengan clara sobre qué cosas es lo que necesitan. Ningún alcalde he escuchado que me haya pedido monumentos, obras elefantiásicas, sino están pidiendo lo que realmente quiere su gente, agua y desagüe, agricultura, lo que quieren es su saneamiento, lo que necesitan es reglas claras en materia ambiental, el desarrollo de actividades en pesquería, planteamientos que son totalmente sensatos y además que muchos alcaldes han hecho su tarea en el buen sentido de tener listos sus proyectos y hemos recibido varias cajas llenas de proyectos que ahora vamos a tener que chequear, ver, preguntarles a ustedes, esto involucra que muchos alcaldes tendrán que viajar, darse el esfuerzo de viajar hasta Lima para hablar nuevamente con el Ministro y que estos proyectos vean la luz prontamente y no sean simplemente proyectos. Lo que necesitamos es que estos proyectos se conviertan en hechos. Por eso, saludo a todo el gobierno regional y a todos los alcaldes de Tacna, saludo a todos los ministros, asesores, superintendentes de SUNAT, a todos los que han estado presentes este día trabajando de la mano y a través de todos ustedes, al pueblo tacneño, a ese pueblo valeroso al cual le tengo una eterna gratitud. Voy a cerrar este, clausurar este evento, este Consejo de Ministros Descentralizados, simplemente señalando de que solo se puede ir rápido, pero sigamos juntos, vamos a ir más lejos. Muchas gracias. Las palabras del Presidente de la República, Ollanta Humala, al término del undécimo Consejo de Ministros Descentralizados que se desarrolló aquí en Locumba, provincia de Jorge Basadre, región del sur.